Atención amigos, las imágenes muestran un nuevo caso de sicariato que ocurrió ayer a la salida del parqueadero del centro comercial Moldel Sol, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Una persona que al parecer fue víctima de un ataque con armas de fuego permanecía sin signos vitales al interior de una camioneta doble cabina color plomo. El automotor presenta varios impactos de bala. Si la gente está cabrera porque aquí, miren, aquí hay un OPC aquí al lado y están los guardias. Y no han hecho nada. Y el señor está ahí, ¿no? Ya no tiene signos vitales. Y está con una persona ahí. Acaban de disparar a alguien que tiene el Moldel Sol. Si la gente está cabrera porque aquí, miren, aquí hay un OPC aquí al lado y están los guardias. Y no han hecho nada. Y el señor está ahí, ¿no? Las más importantes entrevistas e informaciones en JCTV Noticias. Más tiempo contigo.